El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Belhash, compartió detalles sobre la ley CESE, Zona Económica y Social Especial en el Puerto Petrolero, una iniciativa que ofrece significativos beneficios tributarios, esto para fomentar la creación de nuevas empresas en la ciudad. Esta medida busca diversificar la economía de Barranca Bermeja y promover la inversión en varios sectores claves. Hace dos años empezamos un trámite en el Congreso de la República, el CESE es una ley, se llama Ley de Zona Económica y Social Especial, en la cual se elimina el impuesto de renta, que es el impuesto más oneroso para las empresas, que es alrededor del 35%, y en Barranca Bermeja las empresas nuevas, que tengan mínimo dos empleados, no pagan el impuesto de renta por cinco años, y los siguientes cinco años, es decir, del año quinto al año diez, solamente pagan la mitad. La ley CESE no se limita solo a un sector, está diseñada para respaldar la creación de empresas en varias áreas, incluyendo salud, comercio, agricultura, industria y turismo. Los empresarios interesados en establecer negocios en Barranca Bermeja podrán aprovechar exenciones fiscales y otros incentivos para impulsar su crecimiento y contribuir al desarrollo de la ciudad. Es decir, que Barranca Bermeja se convierte en el mejor destino para que una persona invierta y aplica para los sectores de salud, de comercio, de agricultura, de industria y de turismo. Entonces, cualquier empresa que nazca en este momento en Barranca Bermeja, en esos cinco sectores, si tenga dos empleados, no va a pagar impuesto de renta. Entonces, eso es una maravilla. Prácticamente, lo que tiene una empresa es, elimina, digamos, ese socio invisible, que es la DIAN de todas las empresas, y puede reinvertir ese dinero en hacer la empresa suya en Barranca Bermeja. El alcalde Alfonso El Hach destacó que esta oferta estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2024, lo que brinda a emprendedores y empresarios un periodo suficiente para aprovechar estos beneficios. Esta iniciativa tiene como objetivo no solo atraer nuevas empresas, sino también fortalecer la economía local y generar empleo en la región. Tenemos en este momento alrededor de 70 empresas ya inscritas como CESE. Lo único que hay que hacer es ir a la DIAN y decir, yo soy empresa CESE, y certificar cada año que tienen sus dos empleados, y obviamente comprobar que es una empresa barranqueña, y que se fortalece y su operación se hace en Barranca Bermeja. Eso nos permite, entonces, abrir esa oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre del próximo año. Es decir, todavía nos queda un añito largo para que cualquier persona cree su empresa y no pague impuestos en Barranca Bermeja. La Ley CESE representa una oportunidad importante para impulsar el desarrollo económico de Barranca Bermeja y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El alcalde anima a los interesados a explorar esta iniciativa, que ofrece un enfoque integral para respaldar la creación y expansión de empresas en la ciudad.